La jornada de vacunación antirrábica se realiza una vez al año con la finalidad de que las mascotas que viven en los hogares de los ambicinos no se contagien de esta enfermedad. Durante el año pasado por la pandemia, esta jornada no se llevó a cabo, por lo cual se perdió mucha información acerca de cuándo, cómo y dónde se realiza. El sector de salud de San Yurrio, Colorado, se dio a la tarea de implementar de este 19 de septiembre al 2 de octubre una jornada de dos semanas para la vacunación de las mascotas. Sin embargo, la baja participación de la ciudadanía, aunado al desconocimiento sobre los lugares en los cuales estarían aplicando el antirrábico, llevaron a la tarea de poner a los directivos de los centros de salud de la ciudad a proponer medidas sobre cómo aumentar los números en esta vacunación. Entre los más notables se hizo la extensión del horario, llevando a cabo el horario vespertino, así como también la extensión de una semana más de esta vacuna. Sin embargo, hasta el momento la vacunación se lleva de forma calmada, lo que podría llegar a ocasionar que esta vacunación quede permanentemente, estando la dosis de este biológico siempre disponible para todos los animalitos que lo necesiten. Pues es un gran el número y sabemos que hay muchas personas que tenemos mascotas en nuestra casa, entonces sí, preocuparnos por ellos y por la salud y por la protección también de los dueños, ¿verdad? Ariana Castro, Mega Noticias.